Este lunes, el Pacífico Nicaragüense y la zona central del país podrían experimentar algunas lluvias debido a la influencia de un canal de baja presión que se localiza entre el territorio nacional y Honduras, pronostica el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA. De la región del Pacífico hacia el centro con algunos chubascos y algunas lluvias con tormentas eléctricas espontáneas debido a temas de canal de baja presión que estará afectando sobre el territorio de Honduras y Nicaragua y que se mantendrá pues dando estas posibles precipitaciones repentinas. Mientras Triángulo Minero hacia el sur mantendremos algunas condiciones de siempre de escasez de algunas lluvias y altas temperaturas. La noche del pasado domingo fuertes lluvias azotaron algunos municipios de Ginotega, Matagalpa y Estelí en el norte del país como resultado de un anticiclón marítimo que afecta a México y a Centroamérica y el acercamiento del Frente Frío Número 41 explicó el Observatorio. Desde el día de ayer hemos tenido algunas llovinas y chubascos ligeros y con tormentas eléctricas en la región central como también en algunas zonas aisladamente de occidente. Se espera pues que esto continúe durante este transcurso del día y las temperaturas mínimas al amanecer promedio para el Pacífico 25-28, región central 21-27, Triángulo Minero al sur 23-26, Caribe de 26 a 27 grados Celsius. A pesar de la presencia de lluvias en algunas zonas de Nicaragua, estas no incidirán en una reducción de las altas temperaturas a clara ofena, pues se espera que el termómetro oscile este lunes con máximas de 29 a 33 grados Celsius en el Pacífico, 35 grados en el centro, de 33 a 36 grados Celsius en el Triángulo Minero y de 32 grados en el Caribe Nicaragüense. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.